Yo lo que tengo entendido es que estaba por debajo del 30% del aforo, entonces que estaba cumpliéndose las medidas de seguridad COVID. También están abiertos los centros comerciales y no pasa nada y no podemos salir de las comunidades en general, o sea que creo que la polémica está servida en general. Hombre, yo traigo una mascarilla y ahora cuando entre me voy a poner una segunda mascarilla por debajo. Estamos juntas, pero no puede haber nadie más en la misma fila. O si es una fila muy larga, pues a lo mejor con mucha distancia, bastante más de dos metros, eso es lo que me dijeron. Hemos leído que tienen unas normativas y medidas de seguridad bastante importantes, por lo cual hemos venido sintiendo seguridad de que todo va a estar bien. Como está este concierto con tanta gente, pues hay otros lugares, te puedes mirar alrededor y tienes muchos bares con muchísima gente, y en lugares cerrados que supuestamente tienen un foro controlado, no supuestamente, lo tienen controlado, pero a ver, que son proporcionalmente distintos, porque estos son 5.000 personas, pero también la proporción del espacio con las 5.000 personas es grande. Entonces, la misma probabilidad que tenemos ahí adentro, pues la tienen esas personas que están tomando el café ahora mismo. Todos los días hay que ir a trabajar, hay que montar en el metro, un montón de gente. Miedo, me imagino que aquí, en cualquier sitio, puedes tener miedo. Si hay medidas de seguridad y el aire se renueva cada ocho minutos, al fin y al cabo, y hay una distancia de seguridad, ¿por qué no salir? ¿por qué no venir? Y además, es Rafael. Una polémica absurda, porque se cumplían todas las medidas de seguridad sanitarias, aforo reducido, distancia de seguridad, y no había ningún tipo de polémica, porque Rafael, si hay alguien que necesita estar en un sitio seguro, es Rafael, por sus problemas que tuvo y tal, y aquí no hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.